Hola a todos, en este vídeo vamos a ver la primera de las nociones de Aristóteles, lo necesario y la ciencia. Para Aristóteles la ciencia es una virtud intelectual que tiene por objeto lo necesario, aquello que no puede ser de otra manera a como es. Además, este objeto que es necesario, al ser también intemporal, en el sentido de que es ingénito e indestructible, por lo tanto, aunque la ciencia estudia lo particular, lo singular como punto de partida, trata de encontrar precisamente aquello que hay de regular, estable y universal detrás de esta singularidad de lo sensible. Además de la necesidad, Aristóteles añade a la ciencia la universalidad y la causalidad. Está claro que la ciencia estudia aquellos elementos comunes, universales, que hay en los elementos o casos particulares. De la misma manera, la ciencia trata de establecer relaciones causales entre los fenómenos. Por eso mismo, utiliza ese principio de causalidad para poder ordenar el conocimiento que se tiene de la realidad desde esta perspectiva o punto de vista científico. Además, la ciencia es un saber demostrativo, puesto que puede justificar aquello que enuncia a través de una serie de principios o postulados. Aristóteles defiende que el estatus de la ciencia está garantizado gracias a los métodos que emplea. Estos métodos son la intucción y la deducción o el silogismo. Digamos que la mayoría de los principios o enunciados de la ciencia o las leyes de la ciencia son de tipo deductivo y de estas leyes generales o universales se derivan determinadas consecuencias particulares o casos concretos. Así que, además de esa deducción, de esa parte deductiva, la ciencia también tiene otra parte, que es la inductiva, donde a partir de los casos concretos o particulares se puede hacer una reducción, una generalización para encontrar a partir de estos, esos principios generales o universales. Por lo tanto, la ciencia emplea tanto la inducción como la deducción. Esto implica que la ciencia es un saber demostrativo porque puede justificar aquello que enuncia y demostrarlo utilizando esos postulados o principios y lo que busca precisamente es lo que hay de universal, de necesario, de estable, de regular en lo sensible, particular o concreto que vemos de la realidad. Por eso mismo, si a la ciencia se le suma la virtud del intelecto, cuyo principio fundamental es el encontrar esa base, esa justificación o fundamento de los primeros principios del entendimiento, se daría la virtud de la sabiduría, virtud por excelencia para Aristóteles. Bueno, nos despedimos hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias.